Vamos a las nacionales, ¿qué te parece este individuo de Nuevo León? Otra vez un estado que es maquinita de violencia, fue sentenciado a 146 años de prisión este sujeto que mató a su abuelita, a su tía y a su prima en Nuevo León. 146 años y 5 meses, míralo, parecería una persona normal, excepto por su guarba de chivo que se deja, pero parecería una persona normal este Juan Martín, 38 años de edad, estaba bajo los efectos de la droga. ¿Cuántas veces hemos dicho que la droga altera tus sentidos? Y hay de drogas a drogas, también tengo que ser puntual en este campo, una de las más agresivas es el cristal. Si tú que me estás oyendo te estás drogando con cristal, créeme que te estás destruyendo, solo, sola, en todos los sentidos, pero la peor parte te pone tan bruto, te pone tan estúpido, que en el momento del clímax del consumo de una droga como el cristal, terminan asesinando a sus seres amados. Como este sujeto que acabó con su abuelita, con su tía y con su prima en Nuevo León, les provocó la muerte a apuñaladas. No hay forma de justificar un acto como este. Y es cada vez más común el consumo de esta droga, particularmente el cristal. Realmente destruye toda sensibilidad humana. Todo nivel de conciencia desaparece totalmente. Y aquí en Oaxaca hemos tenido casos brutales, aquí mismo se los he replicado, de jóvenes que han acribillado a su padre, a su madre, a machitazos, porque querían dinero para drogarse, o simplemente bajo el flujo de esta droga, han cometido crímenes terribles. El de San Francisco de la Isla Huaca, que asesinó a un niño de 13 años, apuñalada, solo porque sí, bajo el efecto del cristal. No, 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 terrible. Este sujeto asesinó a sus parientes el 25 de febrero del año 2022, en el municipio de Nuevo León, del que te estoy comentando. Bueno, la señora, la abuelita, de 80 años de edad, y otra de entre 50 y 55 años, la menor de 25 a 30 años. A este sujeto le decían el dientes. Bueno, pues ya, privado de su libertad de pulmidad por este año. Vamos a las internacionales. Irán, el país Irán, podría suspender servicios bancarios, ¿a quién crees? A mujeres que no usen el velo. Ya sabemos que este lugar Irán de Medio Oriente, está bajo las leyes de los talibanes, cuyas costumbres someten completamente a la mujer bajo su dominio, al punto que ni siquiera pueden tener la libertad de exigir su rostro. De acuerdo a su religión y costumbres deben estar tapadas del rostro. Pero si se quitan el velo, podrían incluso ser condenadas a muerte por estas personas bajo su régimen. En verdad es increíble cómo hay lugares donde actúan de esta manera. Terrible, terrible. Bueno, el hecho es que la nueva ley de IJAB y castidad, así le denominaron a la ley, porque además está aprobada por su Congreso y por su grupo parlamentario. Bueno, me refiero a quienes hacen leyes, no solamente a diputados y a diputadas. La cuestión es que se les multa económicamente de esa manera, también se les confiscan los vehículos a las mujeres que no usan el velo. Y lo más nuevo es que el gobierno se puede quedar con su dinero. Les evitan tener una cuenta de banco a las mujeres que se atreven a atar por las calles sin el uso del velo, entre muchísimas otras restricciones. Es obligatorio el velo islámico, pero muchas mujeres como forma de protesta los han quitado y les denominan desobediencia civil a este acto, que les ha ocasionado la muerte a muchas de estas mujeres. Uno de los casos más sonados fue de Mashah Amini, quien fue detenida precisamente por llevar mal puesto el hijab. El hijab es el velo que les cubre medio rostro. Caramba, que el loco está en el mundo. Bueno, la muerte de Amini generó fuertes protestas en las que se pedía el fin de la República Islámica, particularmente por jóvenes y mujeres que gritaban ¡Mujer, vida, libertad! Y que han desaparecido una a una, tras una fuerte represión estatal, que ha causado 500 muertes registradas para re-imponer, re-imponer, repito, el uso del velo. La ley establece multas equivalentes a 10 billones de reales, algo así como unos 18 euros al cambio no oficial, que se elevarían a 26.6 millones de reales, la moneda de Irán, que equivale a unos 48 euros. En México hablaríamos de mil pesos, en caso de re-incidir tres veces. Ojalá fuera solo una sanción económica. Como te dije, una mujer que no usa su velo mínimo podría perder la vida en la calle a manos del que sea. Del que sea. Si la ves sin velo, tiene la facultad de agredirla hasta la muerte, sin consecuencias legales. Qué terrible es que se viva así. Ilegalmente hablando, que es otra línea, de verdad, supuestamente, pues podría negarle los servicios bancarios hasta que paguen las cuentas. No, inaceptable, desde cualquiera. Vamos a otros temas. Me tardé mucho por este asunto, pero pues como te digo, hoy es 25 de cada mes, 25 de mayo, ese día naranja es un día en el que podemos tomar conciencia de las libertades femeninas, del derecho a la igualdad de género. No más que los hombres, porque también hay otros extremos, pero mínimo en términos iguales. Saludos a mi amiga Axie Garry.